Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Continúa en sintonía de Fiesta en el Cielo. El Espíritu Santo. Reconocer que Jesucristo es el Señor. Por eso dice, aunque existía en el mismo ser de Dios, no se eferró a su vida con él, sino que renunció a lo que era suyo. Y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo. Eso es lo que tenemos que aprender. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los hombres. Para que ante el nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por eso podemos entender que Jesús que se hizo hombre, tomó nuestra condición. Dice, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Como hombre, su poder, su sabiduría, su gracia, no fluían de su naturaleza divina, sino de su total dependencia de Dios Padre. Su hijo no puede hacer, no lo va a decir en su palabra, su hijo no puede hacer nada que no esté por su propia cuenta. O sea, él no puede hacer nada que por su propia cuenta, porque todo lo hace conforme el Padre se lo va indicando. Porque él dependía de quién. Esa total, una de las características bien marcadas de Jesucristo es que él hacía siempre la voluntad del Padre. Y porque tenía una gran dependencia del Padre. Entonces recordemos que Jesucristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y como hombre, su poder, su sabiduría y gracia no fluían de su naturaleza divina, sino de su total dependencia de Dios Padre. Por eso, él que era de condición divina, no se aferró celoso luego de verdad con Dios, sino que se rebajó hasta llegar a ser uno de tantos. Dice, aunque existía en sí mismo el ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que se renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre, cualquiera se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz. Hasta la muerte en la cruz. Entonces, por eso necesitamos nosotros aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque la fe viene precisamente por escuchar. Y cuando yo escucho, aprendo y pongo en práctica que ante el nombre de Jesucristo, todas rodillas se doblan. O sea, cuando yo pronuncio el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo voy a pronunciar no por mi propia cuenta, sino con la inspiración que el Espíritu Santo me da. Porque estoy en comunión con Jesucristo y el Espíritu Santo se manifiesta para que yo cada día tenga más revelación de quién es Jesucristo. Entonces, no me quedo en los alrededores, sino me quedo en el poder que sale de mi boca cuando yo digo Señor Jesucristo. Entonces, eso es como le decía, esos pensamientos se van inmediatamente. Y si no haga la prueba, comience a proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted no ve que se va calmando, se va calmando, se va calmando y va teniendo paz. Entonces, empieza a orar con paz. Y si oras con paz, usted está en el Espíritu, en esa dimensión del Espíritu. Y comienza, y entonces ya el tiempo no cuenta, entonces pasa tiempo en oración. ¿Para qué? Para que cuando tú le digas a tu hijo, en el nombre de Jesucristo proclamo la sanación, la liberación. Proclamo que eres sano en el nombre de Jesucristo. Y porque el Señor me da esa gracia de decir lo que el Señor nos ha dicho. Sanen a los enfermos, pero ¿cómo voy a sanar a los enfermos? ¿Cómo voy a decirle a un hijo mío, Dios te bendiga? Si yo estoy lleno de odio, de rabia, de cosas de esas, ¿cómo voy a dar la bendición? La doy la bendición, pero eso no tiene efecto. Claro, claro. Por eso, ante el nombre del Señor, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Pero proclamando justamente y dándoles el lugar que le corresponde y el señorío. Porque no podemos, por eso nosotros insistimos y sobre todo a él insiste mucho en que no digamos chuchito. No, no. Es el Señor. Es el Señor con toda la fuerza y el poder de nuestro espíritu proclamar a Jesús como el Señor. Dale a él el señorío que le corresponde porque es Dios mismo que se hizo hombre, que tomó nuestra limitación de tiempo y de espacio y se hizo uno como nosotros, uno por nosotros, uno entre nosotros, pero es Dios. Saber escuchar, por eso necesitamos saber escuchar. ¿Qué es escuchar? ¿Por qué necesitamos nosotros aprender a escuchar? Porque en mi corazón, ya no se va a quedar en mi mente una palabra, sino se va a quedar en mi corazón. Y, atención, 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 de la abundancia del corazón va a hablar la boca. O sea, apresurarse nunca es ventajoso. O sea, esa prisa que nosotros tenemos y que el mensaje lo conocemos, el texto lo conocemos y no lo escuchamos porque está en los labios de otra persona y nos apresuramos. Eso ya lo sabemos. No, quédate tranquilo y escucha porque esa persona tiene un mensaje para ti. Apresurarse nunca es ventajoso. El maestro de la sabiduría sugiere siempre la prudencia, la calma y sobre todo una actitud, oiga, una actitud que tanto nos hace mucha falta. ¿Cuál es esa actitud? Saber escuchar. ¿Cómo? Saber escuchar. Quien sabe escuchar tiene mayor posibilidad de discernir. Oiga, saber escuchar tiene mayor posibilidad de discernir y es capaz de transmitir vida en sus palabras. Dios te bendiga, hijo mío. Te va a ir muy bien. Voy a estar en oración por ti. Vas a ser bendecido, guardado del mal. Entonces, oye, ¿tú crees que eso no va a llegar? Claro que sí, porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Mis hijos que necesitan ser bendecidos. Mis hijos que necesitan ser liberados de todo el mal que yo le transmití porque tenía malas costumbres y necesito ser ahora oro para que ellos superen ellos y sean mejores. Porque el protagonismo es de ellos y entonces ahora me toca a mí estar detrás. Porque detrás de un hombre triunfante hay una mamá de rodillas, una esposa de rodillas, unos padres de rodillas, un papá también que se pone de rodillas y que clama la bendición para sus hijos. Y el Señor le escucha porque tiene aptitud parecida a la de Jesús. Se humilla, se pone de rodillas y clama al Señor y el Señor le escucha y sus ojos verán la gloria de Dios en sus hijos, nietos, bisnietos, hasta mil generaciones. Dice el Señor en Éxodo 20, dice yo castigo la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Pero me muestro favorable hasta mil generaciones a los que se vuelven a mí. Así que mis queridos hermanos, si mi alma se llena de Dios, si mi alma se llena de Dios, es más fácil amar y perdonar. Si mi alma se llena de Dios, si yo me lleno de esa experiencia que el Señor nos está dando en esta manifestación tan bella que dice Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Pues Dios, versículo 13, Filipenses 2, 13. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos. Es quien hace Dios, mire esto, oigan, oigan. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Pues Dios, versículo 13. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Háganlo todo, sin murmuraciones ni discusiones, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna. Y sean hijos de Dios, y sean hijos de Dios, y sean hijos de Dios, sin mancha en medio de esa gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas, como estrellas en el mundo, manteniendo firme el mensaje de vida. ¿Manteniendo qué? Firme el mensaje de vida. Por eso necesitamos saber escuchar, porque podemos entonces, vamos a ser capaces de transmitir vida en sus palabras. Amén. Gloria a Dios. Bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó. Sí, señor. ¿Cómo va a ser? Sí, señor. ¿Verdad? No puedo creerlo. Bueno. Bueno, será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidámenle al Señor que Él nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y nos vamos, Abraham, en buena música, nosotros nos vamos escuchando Radio Natividad.